De verdad, el gobierno del estado está pensando en el bienestar de la ciudadanía, de nosotros, porque todos los sectores, incluidos, también somos ciudadanos campechanos. El gobierno del estado está pensando en el bien de la ciudadanía. A la ciudadanía es a la que le va a pegar esta ley. Por eso decimos, no es ver el beneficio del transportista, es ver el beneficio en general de todos. ¿De verdad va a ayudar a la ciudadanía o nada más van a poner camiones nuevos? Y camiones nuevos que solamente, repito, insisto, van a circular sobre las avenidas. ¿La ciudadanía de verdad se va a ver beneficiada con eso? No, van a pagar doble pasaje y uno de esos pasajes va a ser mucho más elevado. Es una ley monopólica porque va a permitir la entrada del ADO y va a desplazar a las familias campechanas que dependen del transporte público. Está planeada pero para favorecer al grupo ADO, esa es la planeación que tiene. Cansado de ser prudentes con el gobierno de Laira Sanzores San Román y con los legisladores morenistas, que evidentemente pretenden aprobar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial a modo que promueve la gobernadora y con el que darían entrada al proyecto Mobility ADO para que opere en la ciudad, hoy los transportistas volvieron a acudir al recinto del Congreso local para dar seguimiento a la sesión de este viernes. Ahí externaron su inconformidad y advirtieron que el gobierno de Laira Sanzores prepara un servicio de transporte y movilidad no apto para los usuarios. Primero, porque la ciudad no cuenta con infraestructura y segundo y más importante, porque serán los usuarios los que salgan afectados al encarecerles el servicio de transporte, como está sucediendo en las comunidades de Betania, Jampolol y Chemblás, donde los comerciantes del mercado ni siquiera los dejan subir sus huacales con productos para vender. Desde el punto de vista del usuario, ¿de verdad creemos o ya nos sentamos a ver la Ley de Transporte? La Ley de Transporte, ya nos sentamos a ver la Ley de Movilidad, en realidad todos los usuarios, la ciudadanía campechana. Si nosotros nos vamos a las colonias, Campeche no tiene la infraestructura adecuada para poder poner todo lo que exige la Ley de Movilidad. Solo tenemos unas cuantas avenidas. Si hablamos en ese contexto, básicamente no tenemos esa infraestructura. Vamos a suponer en el entendido, entra Grupo Mobility ADO. Estamos ayudando a la economía de Campeche, con que entre Movilidad, camiones nuevos, camiones nuevos van a tener tal vez, pero esos camiones nuevos van a entrar a las colonias, no van a entrar a las colonias, van a entrar a las avenidas principales, y los camiones que ya están circulando en las colonias solamente van a acarrear a la gente esas avenidas principales, les van a cobrar el pasaje normal que marca la ley, y ADO también va a cobrar su propio pasaje, ajustado a sus propias tarifas. Y lo estamos viendo ahorita en las comunidades de Betania, de Jampolol y de Chemblás. Si ustedes entrevistan a esa gente y les preguntan, tienen un sabor agridulce ahorita en la boca. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo servicio, servicio se les está dando, está bien, pero ¿a qué costo? Les llevan aparte sus guacales, les llevan aparte su compra, y ellos lo aceptan porque tienen que venir a vender lo que ellos traen, pero aparte están pagando un pasaje mucho más elevado del que está estipulado en la ley. ¿Por qué se permitió? ¿Por qué ellos pusieron su propio pasaje? Eso es una muestra de lo que va a pasar a futuro, y aguas, porque la ley de movilidad no solamente ve el tema de transporte. Por eso dije, vamos a olvidarnos de nosotros como transportistas. Desde hace muchísimo tiempo, a los camiones urbanos no les quieren aumentar la tarifa, y muchos dicen, está bien, es que nos merecemos un sistema de transporte eficiente y a bajo costo, sí. Pero tiene más de 10 años que el camión urbano tiene una tarifa fija, y ahorita entrando ADO o el sur a esas comunidades, le subieron más de un 100%, subió de 10, 11 pesos a 20 pesos, 21 pesos, no sé cuánto es, no sé qué estudio de necesidad hayan hecho, no sé quién autorizó la ocupación temporal de esa ruta. Ya nos quitaron el camión, ahorita nos están mandando el sur y el proturo, pero nos están cobrando muy caro, 15 pesos las cajas, 20 pesos el pasaje. Los transportistas se pronunciaron en contra del nombramiento del nuevo director del Instituto del Transporte, Íñigo Ñañez Avilés, a quien la gobernadora lo involucró desde hace meses supuestamente como enlace, cuando en realidad, Laira Sansores Arromán ya lo preparaba como relevo de carrera en Azbarrón. No hemos tenido reunión con él, no se ha sentado a platicar con nosotros, no nos ha dado una cita, entonces no sabemos. No estamos a favor del nombramiento del director, no estamos a favor de esta ley, que es la ley del ADO, porque están abriendo las puertas para que entre un monopolio como lo que es el ADO a todos los sectores del transporte, transporte urbano, transporte colectivo, transporte de taxi, hacia todos lados lo están abriendo. Entonces no estamos de acuerdo con ese tipo de decisiones, por eso estamos aquí en el Congreso, para que se den los foros de Parlamento Abierto, que ya se tocó, para enriquecer la ley, que no hayan lagunas como las que tienen ahorita, y que no hayan artículos como los que se están poniendo en este momento, para abrir tanto que haya un director que sea juez y parte al haber pertenecido al ADO y tener acciones adentro de ella, y que abra la ley para que el mismo ADO pueda entrar en diferentes modalidades. No estamos de acuerdo en ello, por eso estamos aquí presentes. La ley de movilidad, inclusive a nivel nacional, favorece y le dice que deben tomar en cuenta a los concesionarios actuales, a los permisos actuales en las ciudades, para hacer los cambios. La ley de movilidad que están presentando ahorita en el Congreso, está haciendo lo contrario, está desplazando al transportista actual, a todos taxistas y demás, para favorecer a un grupo que tenga el capital necesario. La ley de movilidad nacional no habla de ello, habla de que incluso se debe buscar recursos para inyectar a la ciudad, para inyectar a los transportistas y mejorar los sistemas de transporte. Nunca habla de meter monopolios ni gente con mayor capacidad. Entonces no podemos meter un nuevo sistema tampoco, si no vemos el primer a actuar del gobierno. El primer movimiento tiene que ser el gobierno hacia ese tipo de infraestructura y no está viendo. Lo que están haciendo es impulsar una ley para desplazar a los transportistas. Lo que pedimos es mesas de trabajo, pero que trabajen con nosotros. Vemos la manera. Si el gobierno no tiene financiamiento, no importa. Nosotros buscamos el financiamiento para que se puedan hacer las cosas. Es lo que estamos pidiendo nomás nosotros, que se abran y que trabajen con nosotros, no con el ADO como lo están haciendo ahorita. El futuro de la ciudadanía campechana está en manos de los diputados. Acordémonos hace tiempo atrás que decía la gobernadora hoy del estado, cuando era diputada federal, sobre las privatizaciones. ¿Qué fue lo que le dijo a los legisladores y a los gobernantes, al presidente de la república en su momento? ¿Qué quería que privaticen? ¿Qué están haciendo ahorita con el transporte? ¿Qué están haciendo con el tema de la movilidad? Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! ¡Patadas, puñaladas! Lo que le están dando a México. ¡No tienen vergüenza!